Encontranos en Anchorena 1429 Todos los días usted tiene una cita con la seriedad, la dedicación Como cada mañana, que nos cuente lo que pasa en su barrio, lo que sucede en la calle, lo que ve Y el compromiso Haciendo un encuentro que permite además este contacto directo Toda la actualidad ¿Cuáles son las pistas o tal vez las principales hipótesis que manejan en el marco de la investigación? Todos los testimonios y un espacio dedicado exclusivamente para escucharlos Vamos a la farmacia para comprarme los remedios, yo soy vieja y necesito los remedios ¿Y sabés cuánto me salen los remedios que tengo que comprar? Mil pesos ¿Qué piensas hacer con los viejos? Todos los días usted tiene un contacto directo Lunes a viernes de 8 a 13 con Danilo Galeana Contacto directo por la 105.7 Tu radio Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Yo hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor Así que está ahora 9 de la mañana, 19 minutos La actual temperatura en la ciudad de Veraderos de 4 grados La humedad del 80% Para comunicarse con nosotros 485-220-483-583 Mensaje de texto, mensaje de Whatsapp En el 1546-9560 Ayer por la mañana Entrevistamos aquí a uno de los delegados de ATE Marcelo Bustamante ¿Por qué? Porque nos había llegado la versión De que aparentemente ATE Iba o estaba por convocar a un paro A raíz de una situación interna Que se dio dentro del hospital Con el cambio de área de una empleada Que el gremio sale a defender Porque se trata de una mujer Que según el mismo confirmó en el día de ayer Es una de las secretarias del gremio En el relato mencionó al director administrativo Del hospital, Marcelo Dauvián Quien está en línea con nosotros Y a quien le agradecemos por atendernos en la mañana de hoy Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Danielo Para vos y toda la audiencia Te agradezco mucho el contacto No, por favor Marcelo, yo quiero que recordemos, por favor Que era lo que decía Bustamante ayer Y hablamos, ¿te parece? Dale, por favor Para los que no lo escucharon Esto decía ayer Marcelo Bustamante Uno de los delegados de ATE En el transcurso del día lunes Nos encontramos con una problemática De una compañera De nuestra secretaria junta Lorena Ríos Que hace 12 años Que trabaja en el hospital de Lama La llaman de municipalidad De parte del personal Entregándole un memorándum De que era trasladada A la casa de la mujer En el transcurso de eso Nosotros tomamos cartas en el asunto Nos encontramos con una nota Que hay una denuncia De parte del señor secretario general De Gremio Soer Haciendo la nota En conjunto con el señor Davián Que es el administrador del hospital Es una denuncia que hace Como si la compañera Maltrata a los compañeros Gritos a los castillos Todo en contra de los compañeros Creo que se están manejando muy mal En el hospital hay un director Y un administrador El administrador es el señor Davián Nosotros ayer estuvimos hablando Con el director Mariano Davio Que muy respetuosamente Nos atendió Y él se deshacenó Ayer a la mañana Con el problema Sin saber Qué es lo que estaba pasando Nosotros le pedimos La explicación Seguimos charlando con él Quiero en el transcurso Del mediodía Fui a presentar una nota Porque los compañeros Están muy, muy, muy Comprometidos con la compañera Están levantando firma Adentro del hospital Están firmando todo Y Davián Agarró y nos me firmó Una nota que yo le envíe Nosotros vamos a presentar La nota en mesa de entrada Con la firma Y necesitamos una respuesta Lo antes posible Marcelo Eso decía Bustamante En el día de ayer Ahora lo que queremos Escuchar de tu parte Bueno, ¿cuál es la realidad De todo esto? Bueno, vamos por parte Porque lo que se refirió A cierta gente Que nombró Vamos a aclarar De esta decisión Está tanto El director médico Personal Y obviamente La intendencia No es una decisión Apresurada No es una decisión De De Alocada Ni caprichosa Se dio que En el hospital Había Bueno, tanto el director médico Estaba al tanto De 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 la problemática Sí Que lo hacía Que hacía referencia ahí Sí, pensé que Bustamante dijo Que Davio Le reconoce Que no sabía Bueno Era un tema Que ya se sabía Eh Respecto a Perdón Que ya se sabía Marcelo Que ya se sabía Que Davio podía responder eso No, no, no Que ya sabía Que Que la decisión Estaba tomada Se había hablado Esto, digamos Desembocó En el día lunes Que la citaban de personal Pero no es una Es una No sé si estará No está dando vuelta ahí Tiene fecha anterior Y fue hablado anteriormente Tal vez En el momento Que le preguntaron No lo recordaba Pero Fue hablado En el transcurso del mes Eh La decisión Que se iba a tomar La La nota Que se hizo y todo Pero tal vez No lo recordaba En ese momento Eh Respecto a A que El día El día ese No lo atendí Estaba con gente Y yo cuando Bustamante Para en la moto Para Decirme si lo voy a atender O lo voy a atender Porque era urgente Le digo Si tengo tiempo Lo voy a atender Eh Yo jamás tuve un problema Con el gremio Los he recibido Cuantas veces han venido Eh Soy una persona Que escucho mucho El que me conoce Y habla con la gente De acá del hospital Sabe que no No tiendo No No soy autoritario Escucho Eh Y la verdad Que tener ese El improperio De querer Pasar por encima Mío No me gusta Y lo único que hice Fue Ante Eh Uno se seguía Por radiopasillo Hay muchos Runtos De los veces Que hay paro Que Que si hago paro Me miran mal No me hablan Entonces Mucha gente Se ve incómoda Ante esa situación Claro Y Pero nunca había una denuncia Y a todo Todo Parecer Hoy Lo que pasó Es que Si mal no recuerdo El Uno de estos días Que hubo paro Solamente de arte Vino El secretario del gremio Y escuchó Una amenaza Hacia una Hacia una compañera De De la De la empleada El secretario del gremio municipal Exactamente Escuchó La 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 Como es Eh Los dichos Que a veces Hasta Hace otra empleada Y Lo que le dije Me vino a hablar a mí Y le digo Mirá Si me hacen una denuncia Por escrito Yo puedo actuar Vino la denuncia Por escrito Una amenaza ¿Una amenaza de qué tipo Marcelo? Ver mal En un paro Que hacía solamente Ate ¿Y de qué acusaban A esta empleada De no querer adherirse Al paro? Claro De trabajar Cuando empiezan Cuando hay un paro Empiezan De expresiones Como Borila Carnera Todas esas cosas Que realmente Bueno Más que Se dañan Así solo Diciéndole antes Que la compañera Que quiere trabajar Ante la denuncia Tomé Ese uso De mis postestades De pedir Para descomprimir La situación Porque esas compañeras Siguen trabajando Las dos juntas Para descomprimir La situación Vi la forma De tratar De correr A la empleada Que Que había tenido Esos dichos A otro lugar Respetándole La carga horaria Respetándole El sueldo Y respetándole Las tareas Y las funciones Que tienen En el hospital Me parece Que no No hice nada A lo que el gremio Está queriendo hacer Atropecho Yo la verdad Si yo Si como director Dentro de mis potestades Está El manejo Del personal Si yo No No afecto Los intereses De la persona En la parte económica En la parte laboral Están todos respetados No sé Realmente no sé A qué hacen Ellos lo consideran Como que esto es Una cuestión De persecución ¿En qué sentido? La verdad No sé en qué sentido Yo tengo Una denuncia Hecha por una persona No importa quién Y para descomprimir La situación Porque a ver Esas dos personas Están trabajando En el hospital Me parece lo más lógico Para descomprimir La situación Correr a una persona Y nada más que eso Simplemente eso Ahora Si yo como director No puedo correr A una persona Porque el gremio Se siente afectado Yo no lo puedo manejar Hay cosas que Yo puedo tomar Las decisiones Que tengo que tomar Como director Administrativo No puedo tomar Las decisiones Como gremio Después cada uno Pensará Reflexionará Y actuará En consecuencia Marcelo En el caso De esta mujer Ríos La menciono Porque ellos mismos La mencionaron En el día de ayer Bien, bien Digo La dio a conocer El nombre Marcelo Bustamante ¿Qué tareas Desempeñaba Dentro del hospital O desempeñaba? Limpieza Limpieza De Generalmente En el área De pediatría Es una ordenanza Digamos Ordenanza Exactamente Y las tareas Que desempeña La casa de la mujer A donde fue trasladada Son las mismas Ordenanza El horario Es exactamente El mismo Y el sueldo Es exactamente El mismo ¿Vos habías tenido Ya alguna advertencia? ¿Te había llegado Algún otro comentario Fuera de lo que Identificó El sindicato Municipal Con respecto A esta empleada? ¿Sobre sus actitudes? Oficialmente No Ajá Siempre en un trabajo Vos tenés Dimes y directos Pero oficialmente No tenía nada Ajá Como para poder Actuar Lo que sí Dime 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 ¿Por qué La Digamos La mayoría De los empleados Municipales O según lo que dijo Bustamante Ayer Firmaron un Petitorio Para pedir Que no se la traslade Del hospital A ver A ver Vamos a ponernos Sobre Si bien El gremio Agote Pide Darbian Quiere correr No firma No firma Porque a ver Lo mismo que el caso Que le digan Carnera Que a ver La denuncia Eso El secretario Del gremio Porque lo escuchó No la hizo La afiliada ¿Por qué? Por el mismo caso Es muy difícil Ser neutral En esto Para tener un gremio Que viene apurando Es muy difícil Me pongo en la situación De la gente A mí No me va a afectar Pero En la situación En la gente Que tiene que estar Día a día Con la compañera Al lado Es muy difícil Decirle que no Es más factible Que firmen Y después Piensen en otra cosa Pero firmar Van a firmar Y es Hasta Entendible Es una situación Pero la verdad Que Te puedo decir Que recibí Pila de mensajes También Con lo contrario Que tal vez Gente que firmó Marcelo Te pregunto Esto Vos decís Que La gente Que se siente Como obligada A firmar Obligada No Pero no es lo mismo Que vaya Un día a tu casa A ver si firmar Y que vengan En esta situación Vendiendo La situación Como una persecución Política Una persecución No sé de qué tipo Va a ser Grima Después vamos a hablar De las notas Que quiso que firme El ATE En este tipo De persecución Es mucho más factible Que el empleado Se solidarice Con el empleado Sin tener idea De lo que pasó O de lo que no pasó Entonces Depende De cómo a uno Le digan Che Pasa esto Es como uno Va a firmar O no va a firmar Porque a ver ¿Cuántos de esos 80 personas Que firmaron Están En conocimiento De lo que hice? Muy poco Previo a firmar Yo calculo Que ninguno Sabía que yo Le estoy respetando El lugar El trabajo El sueldo Y la carga horaria Yo calculo Que ninguno De los que firmó Lo sabía Entonces Es muy Es A ver Es importante Sí Pero es relativo También Respecto a la nota Que también Le hizo referencia A que no firmé Porque la nota Decía cosas ¿Qué decía la nota? Que yo Junto al gremio Municipal Había una persecución Se daba entender Que era una persecución ¿Cómo iba a firmar eso? ¿Era una nota De repudio? No, era una nota De queriendo que aclaren Que se reviera La situación La verdad Que yo no voy a firmar Una cosa A ver Yo estoy presentando A ver Si yo estoy presentando Una nota Pidiendo el desplazamiento El corrimiento De una persona Hacia otro sector Sí Porque viene Y viene con una nota La va a firmar Y va a ir para atrás Ahora Más allá De lo que vio El secretario Del gremio Ante esta situación Que denuncia Esta empleada Digo ¿Ustedes tienen Algún otro elemento Como para Tomar Esta determinación Digamos ¿Hay alguna filmación Algún audio Algo más Que se adjunte Alguna denuncia No, la única denuncia Que tengo Es la del gremio Solamente la del gremio Solamente la del gremio Pero a ver No estoy haciendo No estoy presentando Una suspensión Una sanción Como no tengo Suficiente prueba Para hacer una sanción Pero a ver Yo creo correcto Descomprimir esa situación Porque las dos empleadas Están trabajando en el hospital Imagínense la situación De la empleada Que no denunció La situación Que está Hoy en el hospital Porque todos nos fijamos En la persona Que en teoría Ahora se ve Perjudicada Con esta Con este Con este corrimiento Que para mí No es una sanción Porque yo empiezo A ver Yo no estoy sancionando Estoy desplazando Alguien Correndo a otro lugar Nada más Imagínense la persona Que en teoría Hizo la denuncia Que no la hizo ¿Cómo estaba en el hospital? ¿Dónde está Esa mujer Está trabajando aún En el hospital? Sí Y es ordenanza Igual que ella Creo que Lo más lógico Es descomprimir esa situación Que parece a mí Puedo estar equivocado Puedo estar equivocado Pero Digamos Son dentro de los atributos Que me permite la ley Y acá no hay persecución De ningún tipo Porque si hay persecución El primer día Que yo quiera hacer algo Vos lo hago Y chao No No hice eso Entonces Actué En base a De acuerdo a lo que me trajeron Lo que me dijeron La forma más Que sea mejor para el hospital Nada más Buscar la solución Mejor para el hospital Acá no es la solución Mejor para Marcelo D'Aubian Darme tracción No Acá lo mejor Lo que creo que es Mejor para el hospital Nada más Sabiendo que en el hospital Está trabajando también La hermana La madre La tía Atrabaja toda la familia De esta mujer Con lo cual Uno sabe a lo que se expone Y al ¿Cómo es? Al malestar que puede llegar a causar Pero uno A ver Yo creo salir de acá del hospital Con la frente alta Y mirando a toda la gente A la cara Sin tener ningún problema No hay las explicaciones Que quieran recibir No tengo ningún problema Hoy a las 10 Y a recibir a Al secretario general Morsi Que pidió Que vaya para acá Y hablar con él En privado Dándole Él me va No sé qué me va a decir Yo le daré Mis explicaciones Y Y No tengo ningún problema Después La Lo que resuelvan O no resuelvan La verdad Yo tengo que pensar Lo mejor Para el hospital Estoy convencido De que la decisión Que tomé Es la mejor Para el hospital Uno se puede Dudar a veces Pero bueno Yo estoy en este caso Convencido Que la decisión Que tomé Es la correcta Para el hospital Marcelo Te agradezco mucho Por la gentileza De habernos atendido Daniel Lo que necesites Siempre puedes contar Con nosotros Y agradezco Que me des la posibilidad De aclarar Este tema Que no es muy grato Pero bueno Que si necesita Aclaración Vamos a dar para hacerlo Un abrazo muy grande Muchas gracias Gracias para vos La palabra de Marcelo Daubian El director administrativo Del hospital Contestando a las declaraciones Que hizo ayer Marcelo Bustamante Aquí con relación A la situación De esta empleada Que fue trasladada Del hospital A la casa de la mujer En virtud De una denuncia Que manifiesta El gremio municipal Luego de haber visto Una situación En la que El gremio Manifiesta Algo así como Amenazas Ante esta empleada Que es lo que pasa Con toda la otra parte Porque ahora Nos sigue restando Seguir buscando testimonios Además de esta reunión A las 10 de la mañana Que va a haber Con Miguel Monsi El secretario General de AT Que va a mantener Marcelo Daubian Bueno Eso será Materia para dentro De un rato Nada más 9.36 minutos La mejor música Yo no me niego al amor No me niego a nada Que me dé pasión La información Cuando le pedían Que por favor se pongan Como maravilloso En lugar de las docentes Que están aquí Reclamando Y todos los testimonios Llegamos ahí Hasta donde vos decides Y damos la vuelta Porque para pasar por ahí Con los vehículos No podés Contacto directo Periodismo en serio Ahora el momento De mensajes comerciales Volvemos en instantes Seguí en tu radio Las 24 horas Solo lo que te gusta Bar Italia Te ofrece una gran variedad De pizzas